Estamos hoy aquí porque el día 10 hemos presentado una nota al presidente del instituto reclamando que se ponga en funcionamiento la junta electoral por las elecciones que están convocadas para el 14 de noviembre, ¿no es cierto? Hoy venimos a ver qué pasa porque esa notita supuestamente había sido derivada de la asesoría legal entonces nosotros queremos saber a ver qué es lo que pasa con este tema, ¿no es cierto? Que más allá de cuestiones que ha planteado el vocal de los activos prior diciendo que cobran una fortuna le recordamos al directorio en pleno, no solamente a prior, que eso que se le paga a los médicos es lo que se ha pactado entre ambas partes, entonces si lo que se paga es mucho la culpa también es del directorio del instituto que ha pactado un pago que hoy no lo están haciendo efectivo les están debiendo el 100% del mes de junio y nosotros sin cobertura y hay que tener en cuenta que lo que se recauda por aportes de los afiliados son 500 millones de pesos y a los prestadores conforme a lo que estamos viendo que publican que se paga son 300 millones ¿Dónde está la diferencia de los 200 millones de pesos que están faltando? ¿Dónde están? Lo sabemos todos No se cumple con lo que dice la constitución que quien administra los fondos, quien recauda y administra es el Instituto de Seguridad Social y Segura El Instituto de Segura